¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo más de Rainbow Siege Mobile Segundo vídeo de Rainbow Siege Mobile Ya oficial aquí En el canal, ya sabéis, para todas las novedades Sobre este nuevo juego de Ubisoft Apoyar con un fuerte me gusta a este vídeo Suscribiros al canal, que es completamente gratis Y activaros la campanita porque esta semana Vais a tener un montón de contenido Y más, si lo apoyáis Sobre este nuevo proyecto de Ubisoft Hoy, la verdad que, bueno, han presentado Este juego con un trailer Sinceramente, no lo había visto Aparte del gameplay que habéis tenido ya hoy Con el cual han enseñado el juego También lo han presentado con un trailer Así que, amigos y amigas, no me voy a entender mucho más Vamos a reaccionarlo Y vamos a ver qué tal está Vamos allá, un minuto y treinta y cuatro del trailer Vamos a verlo, ya va Venga, va, vamos a ver de caña Que justo se me han quedado sin batería los auriculares Eh, tiene copyright el vídeo, ¿vale? Así que, bueno, es lo que hay Pero, bueno, me pondrán copy y ya está, es lo que hay Quiero traeros el trailer, amigos ¡Qué guapo, eh! ¡Cómo volan, tío! ¿Esa es Ivana? ¡Trabajo en equipo! ¡Cherbite! ¡Uh! ¡Mira el trot de Twitch, tú! ¡Atacante, tío, los subdincensores! ¡Vamos allá a Bandit! ¡Vamos a Cherbite! ¡Vamos a Jager, vamos a Smoke, Mute ¡Entornos destructibles! ¡Qué buena pinta tiene! ¡Habilidades de agentes únicas! ¡Mira los escudos, tú! ¡Son diferentes los escudos, eh! ¡Mira a Ivana, tú! ¡Súter táctico! Diseñado para... No sé qué ponía ¡Uh! ¿El arma de Ash no tenía como un... Como un este para meter pepos? Bueno, supongo que es por su habilidad, ¿no? Antes de sacar el aparato Pues le han puesto como una adaptación al arma, ¿no? Y ya está ¡Qué guapo, ¿no? Dios, cómo mola, tío Cómo lo despide con ese cabezazo de... De Sledge Cómo mola, tío Regístrate ya para tener una oportunidad de jugar Antes del lanzamiento Bueno, pues esta página la tendréis abajo en la descripción Por si queréis probar el juego En una beta, en una alfa Supongo, lógicamente esto está en pre-alfa Así que a día de hoy creo que no se puede probar Pero, lógicamente, irán sacando versiones para probarlo, ¿no? ¡Qué guapo, tío! Cómo mola, la verdad Me van a poner copyright de este vídeo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay Quería traeros el trailer, la verdad Está muy guapo, tío Cómo mola, sí señor Está muy guapo, ¿eh? Bah, estoy muy hype por este juego, ¿eh? Literalmente, gente Tipo, en mi vida he jugado un juego de móvil La verdad, un shooter de móvil Tipo Pero tengo unas ganas tremendas, ¿eh? Es que ojalá que os mole este juego, tío En el canal, ojalá, tío Ojalá sea un juego que mole, tío Ojalá sea un juego que guste para la gente Que os guste aquí en el canal Porque de verdad que soy capaz de comprarme lo que sea Y hacer contenido El mejor contenido, literalmente, que pueda hacer La verdad Es que me parece una maravillada Tengo mucho hype y tengo muchas ganas de jugarlo, ¿eh? Me parece increíble, tío ¡Guau! Cómo despide el vídeo El vídeo muy guapo, la verdad El gameplay también que habéis tenido hoy Está guapísimo Dejadme abajo en los comentarios también Ideas para vídeos que tengáis en mente Para yo hacer Y responder vuestras preguntas Y demás Y nada Espero que os haya gustado este vídeo Un vídeo muy cortito Un vídeo de 4 o 5 minutitos Para ver un poco el trailer Que la verdad que está bastante, bastante guapo Y nada, para presentar Y ya para terminar El día de lanzamiento El día de revelación El día de presentación Por así decirlo Rainbow Siege Mobile Lo habéis tenido hoy Habéis tenido gameplay oficial El primer gameplay Hablando un poco Sobre Bueno, lo que vemos y tal En el gameplay Ya a partir de mañana Vais a tener información Más Dentro de lo que es el juego Cuántos personajes hay Cuántos mapas hay Un montón de cosas Vale Y nada Como digo Apoyar este vídeo Si os mola Con un fuerte me gusta Una buena suscripción Es completamente gratis Joder Y nada Que muchas gracias a todos Por el apoyo Y que nos vemos en la próxima Gente Nos vemos mañana Chao, chao Adiós, adiós Gracias a todos Tenéis Me podéis seguir en TikTok Twitter Y Instagram No lo suelo decir Está saliendo en pantalla Seguirme Es completamente gratis Y ya está Chao Es que nos vemos Chao, chao Nos vemos Adiós, adiós, chao Chao